hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal vídeos a un vídeo de delta force mobile bueno seguimos trayendo información a detalle y pues estamos viendo primeras impresiones ya por fin gameplay de alta calidad del delta force como este vídeo ahora primero que nada como está visualizando el juego se está corriendo 90 cuadros por segundo y decir de esto en serio está chanchada está corriendo 90 fps y eso que es la beta china ni siquiera ha salido completamente global tiene frenetismo cuadro por segundo calidad visual muy muy buena estabilidad y entre otras cositas más si si esto está confirmado así que sí bueno como siempre lo he dicho los chinos saben hacer lo suyo y mi estudio como siempre demostrando lo que me da a entender es loco lo que estaba trabajando team y estudios actualmente es que no sé qué decirlo porque actualmente con delta force y demás que por cierto si preguntan ya creo que activaron completamente los servidores en delta force este empley es de m2 creado de contenido para su casi no estoy mal de predecir mi compa bueno en fin estoy como que muy muy impresionado con lo que estoy viendo visualmente me gusta es un mapa gigante tampoco es un mapa pequeñito para que lo sepa luego estará viendo en pantalla un gameplay por así decirlo de modo extracción pero bueno son cositas que hemos estado comentando que hemos estado viendo no sé o sea me gusta el gameplay me gusta la jugabilidad anda con el médico si no estoy mal este o con un asalto médico pero uno cosita de la vida en los visuales del juego sin más que decir está hermoso está bien cuidado el bendito juego está bien cuidado no hay de otra está haciendo muy cuidado se nota que este método le está dando mucho cariño ahora no sé si team y estudios se va a enfocar solo en delta force y bajar de lado con mobile espero que no más que todo porque muchas preguntas de eso sí que va a pasar con como el porque como te son activision y tenser pues tienen ahí una relación de las mejores pero a los dos les conviene que les esté yendo bien como él pero luego de sacar este proyecto porque este proyecto ya es otra cosa lo que estamos viendo el modo extracción royal ya no es el modo multijugador por así decirlo espero pronto tener este más detalles del multijugador a gran escala porque ha metido muchas cosas entre nuevos operadores que tienen habilidades normalitas este son habilidades de operadores como los típicos de para el fin a activar el fin solo que mediáticamente de la jugabilidad ha sido mucho más fluida y mucho mejor que la de battlefield la de battlefield creo que a veces se tornan un poquito entre lo arcade y lo realista me refiero el movimiento y el delta force lo siento un entorno más arcade que realista el movimiento excepción creo que el exceso para el exceso en realidad creo que va a ser muy bueno es mucho mejor que la arena ya lo digo yo no sé a mi punto de vista pienso de que hace mucho y mejor incluso superior que el de arena porque es más frenético y creo que al día de hoy la gente la de móvil la de móvil más que todo la gente de pc este incluso la de consolas si les gusta los juegos tácticos un poco más pero móvil la comunidad este de juegos tácticos es muy es muy este como te explico en normalito o sea que no hay tantos hay por eso si no les encanta más el estilo multijugador que se barren royal y demás entre otras cositas más aquí el compa nos enseña un asesinato no va a enseñar el asesinato que enseñaron loco total está aquí se pueden hacer asesinatos imagínate que en esta versión del juego se pueden hacer asesinatos para el que me está preguntando es brutal imagínate sí porque si vieron en el trailer si se pueden hacer asesinatos este finisher como que queremos decirle bien como bailo tiene finisher o sea el finisher más gratuito es un finisher pedorro o sea imagínate es un finisher todo pedorro que ni vale la pena en cambio vos sabes incluso gratuito y lo te pasa un buenísimo al día de hoy más al día de hoy que lo puede personalizar a tu gusto los finisher y ahora viene ti me dice no importa que como lo pongamos vamos a poner nuestro juego porque será porque obviamente los finisher no lo pueden utilizar en como el ciento por ciento porque como ustedes hay eso es una de las esencias que tenemos por eso como él tenemos sólo un finisher que gratuito y es peor y es lento también entonces bueno en fin esto entender todo lo que queremos decir acerca de estos juegos que estamos mostrando posiblemente lo que más me gusta el sistema de armas sistema de curación en el sistema de cómo se ve el h de la calidad visual no es que se nota se nota que si le han dado mucho cariño ahora para los que pregunte si va a estar optimizado si está muy bien optimizado de esta forma ya salió con su beta y está muy bien optimizado es impresionante las primeras impresiones está muy brutal es cierto esto pero que estaba corriendo nunca más me vale madre yo nunca nunca recuerdo loco haber jugado y eso que estoy hablando de mucho haber jugado warzone mobile tan fluido en sus primeras alfas o betas créeme esto pasó un montón para que yo podría jugar incluso a 60 fps luego la cagaron que para los fps y luego lo volvieron a escapar en esa vez necesidad de ser o ninguna que lo que pasó sencillo cuando somos el motor gráfico nuevo primera vez que se utilice ese motor gráfico dispositivos móviles segundo no utilizar este a lo que son los desarrolladores completamente después de dispositivos móviles para que los ayudaran y tercero el orgullo de no utilizar y no pedirle ayuda a tencent games para que les ayudaran con el motor gráfico para mejorarlo al día de hoy si siguen mejorando muchas cosas por su móvil y lo va a seguir petando seguramente pero aquí te doy un ejemplo así se hace un juego con paciencia con tranquilidad con desarrolladores que si saben de dispositivos móviles a 7% con un motor gráfico que no es de locura es el un real engine y no creo que tenga que ver mucho el motor gráfico para lo que es el progreso cruzado sinceramente lo veo muy poco probable porque como te explico de que apex tiene progreso cruzado en todas las consolas e incluso pc y creo que en switch no tiene el mismo motor gráfico ni tampoco rock el link ni tampoco for night entonces y switch tiene progreso cruzado y no sea ni el mismo motor gráfico pues entonces que será posible no creo que sea una pega y o en dado caso pues si no querían utilizar como otro gráfico y seguir utilizando el w engine lo mejor y lo más rentable pues haberlo optimizado con desarrolladores que pues te ayuden muchísimo en fin estamos viendo muchas cosas importantes de delta force y es que básicamente esto es brutal eficazmente de brutal e incluso a nivel de calidad visual y todo lo que hemos visto no sé o sea tú dime si no estás probando si lo estás jugando ayer subí este el apk eso sí tienes que haber sido aceptado pero estén al pendiente porque pueden que los acepten en cualquier momento también porque incluso la misma página lo dice estén al pendiente de cualquier tipo de información o detalle porque se van a ir añadiendo más personas a lo que es la beta así como pasó con y fresco y fresco y fresco empezó de que te tenían que aceptar en la beta y luego ya no necesitabas aceptación sólo estar al pendiente y entrar porque había cupos limitados y también como ha pasado con otro juego así que no se preocupe que todo está básicamente fríamente calculado como decimos bueno no sé estoy muy impresionado me ha gustado me ha encantado lamentablemente 24 cuentas ninguna fue está aceptada lamentablemente si tengo la oportunidad de jugarlo probarlo lo jugaré posiblemente en stream o éste haga también un cerro de vídeos porque le tengo ganas le tengo en este shooter porque me recuerdo la época dorada en la que yo va mucho barril 4 y al día de hoy necesitamos este estilo de juego para disfrutar para cambiar algo y si en dado caso en un futuro dice ok metamos un bar el royal yo creo que sería un éxito así que bueno en fin pero bueno una cosa lo voy a decir en serio no todos los juegos un barrio royal ya para que lo sepan yo sé que en la comunidad el día de hoy está muy muy quemada de tanto multijugador en serio lo sé no sé no se preocupen también está muy quemado barrio real pero últimamente la gente prefiere un barrio realmente como tipo ahora si no pregúntale a warzone que literalmente warzone es el que mantiene viva para los tuti entre otras cositas más que veremos en fin nos vemos en el próximo vídeo el canal espero te haya gustado lo que te he mostrado lo que has visto 90 fps va fluido el juego quien iba a decir cositas de la vida de la vida claro y sí en fin nos vemos en un próximo vídeo canal muchas gracias por tu apoyo adiós y